La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca reconoció a la licenciada Angelina Martínez Pérez, Coordinadora General de Expediciones Sierra Norte, por haber obtenido el premio To Do en Berlín Esto por su labor para impulsar el turismo socialmente responsable. Angelina Martínez indicó que este premio se obtuvo gracias a sus prácticas de conservación de la naturaleza y la promoción en beneficio del turismo de la identidad de su cultura ordinaria. La emprendedora resaltó que este proyecto le ha generado grandes satisfacciones, entre ellas la generación de más de 130 empleos indirectos en la comunidad. Resaltó que este reconocimiento es resultado de un esfuerzo conjunto de todos los habitantes de los pueblos mancomunados, quienes han sabido aprovechar los recursos de su entorno, entendiendo que de la conservación de los mismos depende el desarrollo de la región. Es acreedora al reconocimiento To Do Award, que es un premio por un turismo socialmente responsable. En tres puntos principales, el tema del involucramiento activo de la población local en la que se esté desarrollando la actividad turística, que se esté trabajando para minimizar los impactos ambientales que el turismo, sabemos, genera en el desarrollo de actividades. Y por último, en la generación de empleos locales altamente cualificados, que se le dé a la población local la oportunidad de obtener ingresos económicos y mejorar sus niveles de vida. También se evalúa el tema de estar reforzando y conservando los aspectos culturales de las comunidades. Un reconocimiento es un trofeo conmemorativo y la Fundación Suiza nos dona 5 mil francos suizos, que serán un aproximado de 90 mil pesos mexicanos, que pensamos destinar para renovar nuestro sitio web en línea, de manera que se vuelva más funcional, que el turista pueda comprar directamente en línea. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.